Bienvenidos amigos a un nuevo video después de mucho tiempo. Varios de ustedes me han preguntado si he abandonado LEGO Fortnite, si no subiré más contenido o si jugaré otro juego. La verdad es que seguiré jugando LEGO Fortnite. Hoy volvemos con un nuevo video porque ha llegado una nueva actualización, que como habrán visto en el título, ha sido una decepción. Esto es lo malo de ver y esperar filtraciones, aunque debemos aceptar que ha pasado mucho tiempo desde la última gran actualización de contenido en LEGO Fortnite. Es normal esperar algo importante en esta actualización. Por eso hoy hablaremos sobre la actualización versión 30.30, todo lo que ha llegado sobre Clombo y el Roadmap. Desde ya te adelanto que no ha llegado nada con esta actualización. Antes de continuar, si te gusta LEGO Fortnite, por favor suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Para no perderte ninguno de mis videos. Por favor utiliza el código SALVATREXO en la tienda. Si lo haces me ayudaría muchísimo. Gracias por el apoyo. He dejado de subir contenido porque no había nada que subir. Cuando el equipo de Fortnite se va de vacaciones siempre es así. Toman vacaciones dos veces al año, en verano y en navidad. Durante estas fechas el juego se vuelve inactivo en cuanto a contenido. Siempre he criticado esto. Antes de irse de vacaciones sacan una actualización con todo y luego pasan hasta un mes sin nada. Cuando lo correcto sería sacar las cosas en dicha actualización poco a poco. Es decir, actualizas. La primera semana activas algún tipo de contenido. La segunda semana pues la mitad de ese contenido. Y pues ya la tercera semana pues algo diferente. Con la finalidad de que cada semana tengamos algo nuevo y también un motivo para jugar. En el caso de Lego Fortnite, esto se siente aún más porque podemos decir que el juego tiene un final temporal. Desbloqueas todo y solo te queda la parte creativa. Es decir, construir en tu mundo lo que quieras sus diseños. Pero una vez completas los tres biomas ya no queda más nada. No hay digamos un motivo para jugar. Me emocionó bastante el modo extremo. Pero personalmente terminó siendo una decepción. Ya que una vez avances un poco no hay forma de ser eliminado. Como siempre el juego se vuelve bastante sencillo. Y en mi caso no estoy en el mood de construir cosas simplemente para subirlas. Es decir, hacer construcciones, creaciones y mostrar esto. La gran pregunta aquí es ¿Dónde está Clombo? Según el Robot Map debió salir entre julio y agosto. Para los que no lo sepan, el Robot Map es una imagen filtrada hace unos meses con lo más importante que estaría llegando a Fortnite. Lo primero que debemos dejar claro es que la información del Robot Map es 100% real. Que hoy no haya llegado Clombo no significa que esto sea falso. Pero lo que está en el Robot Map no se tiene que cumplir en las fechas indicadas. Esto puede cambiar. Incluso muchas cosas pueden llegar a ser canceladas. Aunque estando en el Robot Map lo dudo mucho. Otras cosas pueden ser movidas. O sea, cambiar sus fechas. Digamos que el Robot Map fue presentado a los directivos de Epic en enero. Desde su presentación hasta su llegada pasa mucho tiempo. Les aseguro que durante estos años me he enterado de cosas que han tardado años en llegar a Fortnite. Por mencionar un ejemplo, la segunda oleada de skins de Stranger Things me enteré dos años antes de que llegaran al juego. Con esto quiero que entiendan que las cosas se pueden retrasar e incluso hasta cancelar. Cuando se habla de filtraciones lamentablemente es así. Otro caso lamentable es que hay muchos creadores de contenidos que crean filtraciones falsas. Este no es el caso. Clombo es 100% real. Pero todo apunta a que han movido la fecha. Espero que no sea el caso de una cancelación porque Clombo lo estoy esperando bastante. Pero sinceramente, como les digo, lo dudo. Simplemente han movido la fecha. La primera teoría que me llega a la cabeza es que se ha retrasado por la llegada de Fall Guys. Hoy ha llegado a Fortnite la colaboración con Fall Guys. Aunque tengo entendido que las islas no se podrán publicar de manera oficial hasta el 6 de agosto. Puedes crear islas e ir jugando. Y el 6 de agosto se hará de manera pública y podrás jugar en tus mapas con otras personas. Y otras personas van a crear islas y tú vas a poder visitar las de ellos. Otra teoría es que si agregaban a Clombo en esta actualización junto a Fall Guys. La actualización iba a tener un peso muy exagerado. Por este motivo lo han movido para la siguiente actualización. Que por cierto es el 6 de agosto. Para mí el gran problema es que no ha llegado hoy cuando toda la comunidad lo estaba esperando. Deseábamos que llegara en esta actualización. Todos pensamos que hoy era el día. Ya que el roadmap decía que llegaba en julio y esta es la última actualización programada para julio. Al menos que Fortnite no se sorprenda la próxima semana el otro martes con una colección exclusiva para Lego Fortnite. Aunque sinceramente lo dudo mucho. Así que la posible próxima fecha que nos queda esperar para Clombo es el 6 de agosto. Ya ha acabado el pase de Star Wars. Hoy debió llegar un nuevo pase. O sea, hoy con la actualización se debió habilitar un nuevo pase como ha sucedido por ejemplo en Fortnite Festival y en Fortnite Battle Royale. Cuando termina un pase pues se habilita el siguiente. Pero esto en Lego Fortnite no ha sucedido. Incluso llegué a pensar que la temática del nuevo pase sería relacionada con Clombo. Pero que hoy no se habilitara un nuevo pase me confirma que para hoy estaba algo programado. Y por algún motivo lo han movido. En conclusión Clombo no ha llegado. ¿Cuándo va a llegar? Todavía no lo sabemos. Pero estoy seguro de que no ha sido cancelado. La próxima actualización programada es para el 6 de agosto. Es cuando lo debemos esperar. En el peor de los casos si no llega para esta fecha pues sería para el próximo cambio de temporada en Fortnite. Aunque sinceramente espero esto no suceda porque urge el contenido importante en Lego Fortnite. Hace unos días se filtró una nueva skin de Bananín con estilo Clombo. El diseño tiene todo que ver con Clombo. Incluso hace referencia al bioma de la jungla. Otra filtración de hace unos meses. No pierdan las esperanzas. Para mi Clombo llega en agosto y ojalá traiga un bioma. Pase de temporada y muchas cosas para entretenernos durante un largo tiempo. Otra cosa que se ha filtrado son más skins con estilo Lego. Incluso hasta Goku. Con la actualización han agregado algunas skins. Así que te recomiendo que estés viendo tu casillero por si estabas esperando algún skin con estilo Lego. Posiblemente en esta actualización la han agregado. Pero todo lo que tenemos son filtraciones. No hay ninguna información oficial. No han agregado nada nuevo al juego. O por lo menos que yo lo notara. Siempre lo que hago es buscar las informaciones oficiales publicadas por el equipo de Lego Fortnite. Y en este caso no han publicado nada. Después voy al juego y trato de ver si encuentro algo nuevo. Si ustedes juegan y ven algo diferente, algo nuevo, por más mínimo que sea el cambio, me gustaría que me dejes saber en los comentarios. Quizás estás preguntándose si las demás cosas del roadmap van a ser atrasadas. Esto es algo que no se puede saber hasta que suceda. Ya que como he dicho varias veces en este video, son filtraciones. Hasta que algo no sea publicado de manera oficial no tenemos ninguna garantía de cuándo o cómo va a suceder. Pero personalmente pienso que Clombo estaría menos tiempo. No creo que las demás cosas también las atrasen. Y repito, todo esto son filtraciones. No hay nada oficial. Para mí esta es la triste noticia de esta actualización. Luego de esperar tanto tiempo no tenemos nada nuevo. Muchas personas pueden decir que han agregado muchas cosas en las otras actualizaciones y esto es verdad. Pero para que el juego sea entretenido deben agregar contenido significativo en cada actualización. Según se ha podido saber, lo malo es que el equipo de Fortnite no se ha extendido. O sea, han sacado nuevos modos, nuevos juegos, como le quieras llamar, y siguen siendo la misma cantidad de empleados. Entonces entiendo que no pueden estar en todos los lugares al mismo tiempo. Posiblemente esto sea lo que está afectando. Por supuesto agradezco cada cosa que agregan en cada actualización. Lo malo es que se consiguen en pocos días. Luego no tienes ningún motivo por jugar. Si eres de esos como yo que tiene absolutamente todo en LEGO Fortnite y no quiere explorar la parte creativa. Pues tienes la opción de Fortnite Battle Royale y creativo. Aquí se han llegado cosas nuevas. Tienes Piratas del Caribe, que lamentablemente no fue aprovechado en LEGO Fortnite. Personalmente pienso que podía dar muchísimo contenido. El tema de los piratas, barcos, etc. A Fortnite Rocket Racing hoy ha llegado el Cybertruck. Y es completamente gratis. Solo tienes que completar los desafíos. Y en Fortnite Creativo pues ha llegado la creación de Isla de Fall Guys. Creo que esto es lo bueno de Fortnite hoy en día. Si te aburras de algo tienes otras opciones de modos de juego para jugar.